Mi cuñado, que es el único novio que ha tenido mi hermana... Escuchen. Bueno, mi hermana ha tenido muchos novios. A los que en casa yo ya no los podía ni ver. Pero de repente llegó un hombre y dije, este hombre me encanta. Argentino. Se ha casado con él y yo tengo familia en Argentina. Mira, qué lindo.